Entonces, si estás iniciando a tocar violín o quieres iniciar a tocar violín, debes entender que tocar violín es... Bienvenidos a un nuevo video. Sí, ya. Espero se encuentren súper bien, espero estén todos bien. Y nada. Ahora es un día un poco triste. ¿Por qué? Porque me corté el pelo, miren, no sé, se me ve la calva. Tuve que perder el pelo. Y es que básicamente me tenía que tomar la foto para el título de graduación. Si es que me gradué, entonces me pedían el pelo corto y ni modo. Pero en fin, nada de importante. Así que vamos a comenzar con este video. Y es que voy a solventar la duda que muchos me han hecho, ¿no? De que quieren aprender violín y se preguntan que si es fácil o es difícil, o qué necesitan, o qué rayos tengo que saber. Así que yo les voy a explicar todo aquí en este video. Y si quieren saber todo y quieren estar bien informados, quédense hasta el final del video y sé que les va a ayudar mucho y les puede servir mucho a tomar decisiones y a saber qué hacer. Y muy importante también, qué no hacer. Así que antes de continuar, saben que se pueden suscribir aquí abajo si son nuevos, darle me gusta, compartirlo con alguien que crean que pueda servirlos y poner en los comentarios ideas para futuros videos. Gracias. Así que bueno, modo serio. Miren, la verdad es que decir que tocar violín es fácil o es difícil es una pregunta muy subjetiva porque no hay una respuesta definitiva o una verdad absoluta. Para mí tocar violín puede ser la cosa más fácil del mundo, pero para otra persona puede ser la cosa más difícil del mundo. Y es que el proceso de aprendizaje para tocar violín va a estar determinado por tres cosas. Número uno, la calidad de tu profesor. Número dos, la cantidad de tiempo que tengas disponible para practicar. Número tres, la edad. Siento que con el pelo así parezco soldado. Qué feo. Bueno, hay que entender entonces que, o sea, para empezar hay que tener un buen maestro privado, porque es más difícil si estás con un grupo grande y ese profesor le da clases a un grupo grande y entonces el trabajo ya no se vuelve personalizado, no se vuelve grupal y se desintegra y se disuelve la información y no es como que te está ayudando constantemente a ti. Y es muy importante también que el profesor que tengas se motive a ser mejor, porque si tienes un profesor que te dice, tú no puedes o nunca vas a hacer nada en la vida, de verdad que va a ser muy difícil y va a ser frustrante para ti y vas a acabar odiando el violín. De hecho, hay muchos amigos que, tengo muchos amigos que han acabado odiando el violín por eso o han pensado dejar el violín justo porque su profesor era de esos. Número dos, el tiempo. O sea, básicamente tocar violín y cualquier otro instrumento requiere mucho tiempo, mucha práctica. Entonces, depende del tiempo que tú le dediques a practicar, a estudiar por tu cuenta y a conciencia, es conforme vas a ir avanzando y lo irás sintiendo más fácil. Entonces, sí hay algunas cosas que son difíciles en el camino, ¿no? O que generan cierta dificultad y al principio todo lo vas a sentir difícil porque no sabes nada, ¿ok? Nadie nace aprendido y nadie conoce los principios de nada y todo se va adquiriendo o aprendiendo por medio de patrones o por medio de enseñanzas de profesores, que es el punto número uno, conseguir un profesor. Y aquí viene un punto muy importante y es que hay que estudiar con calidad y no cantidad. O sea, no importa que no tengas mucho tiempo, debes estudiar con calidad y hacer exactamente lo que te diga tu profesor siempre que sientas que va bien. Y sí, probablemente puede ser un poco más difícil si tienes menos tiempo y un poco más fácil si tienes más tiempo o si de verdad te gusta. Y obviamente también depende de los intereses que tengas con el violín, no si solo quieres un hobby o si lo quieres hacer tu estilo de vida, también es muy genial y lo vas a ver con otros ojos, ¿no? Es muy diferente. Y el punto número tres, la edad. O sea, al final los niños, como sabemos, los niños aprenden mucho más rápido, ¿no? Las personas pequeñas, o sea, de corta edad. Y ya los adultos es un poquito más complicado, pero no es imposible. Yo conocí a un señor como de 70 años que estaba aprendiendo a tocar guitarra y tocaba viola. Y es que como también tocar violín es un trabajo motriz, no solo un trabajo mental, es un trabajo motriz y de coordinación, hay cosas que de niños se les facilita más fácil y se aprenden los patrones por la memoria muscular y la memoria y el oído musical y todo eso. Y esos fueron básicamente los tres puntos, pero hay otras cosas importantes que recalcar. Va a ser muchísimo más fácil si estás en un grupo con otras personas, es decir, tienes tu clase privada pero conoces otras personas músicos. ¿Por qué? Porque a veces entre los músicos nos ayudamos y nos podemos dar un feedback de mira, puedes hacer esto de esta forma o esta forma suena mejor y cosas así, ¿no? Y lo bonito de la música es que jamás, jamás vas a dejar de aprender de tocar ni a leer ni todo. La música es casi infinita y jamás vas a ser perfecto. Así que no podemos decir que tocar violín es fácil o es difícil porque básicamente depende del esfuerzo que le pongas, o sea, no el amor y la calidad que le pongas, el tiempo que también le dediques y la calidad que le pongas a ese tiempo. Y saber distinguir que de verdad estás haciendo lo correcto a conciencia o no. Porque si lo ves como una obligación y no ya porque te gusta, de verdad va a ser muy complicado y muy tedioso. Entonces les recomiendo que de verdad lo hagas porque te guste. Así que en resumen, no es difícil, tampoco es fácil. Es subjetivo, depende del punto de vista de cada persona y de cómo lo sienta cada persona. Y como ya mencionaba, pueden haber muchas dificultades en el camino. Pero todo se supera, no hay nada que no se puede superar y va a ser muy fácil para ti si te gusta de verdad. Así que de verdad, si estás pensando en tocar violín, no lo pienses mucho, o sea, no es difícil. Hay dificultades que se han presentado en el camino, pero todo se supera con facilidad, con buena estructura, ¿no? Y además vas a conocer personas increíbles y hay muchísimas ventajas que trae tocar violín, pero sí, las mencionaré en otro video. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias por ver este video, espero te haya servido. Y nada, este, suscríbete si ya está aquí, dale me gusta y nos vemos en, no sé, cuando vuelva a subir video, pero, ajá.